Durante el transcurso de una cena llevada a cabo en el Club Regatas Corrientes, el doctor Emilio Lanari distinguió a numerosas mujeres por su actividad social dentro del ámbito de la cultura y periodístico. Compartimos imágenes y agradezco especialmente la distinción. Permanentemente, y te digo, esto tenía que haber sido un poquito antes, no lo pudimos hacer por la fecha, por lo que estaba pasando, pero el reconocimiento para la mujer es permanente y ocupa lugares predominantes en nuestra agrupación. Gran noche y espectacular idea. Primero, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo estás vos? Linda propuesta, ¿no? Hermosa, hermosa. Y es un incentivo, imagino, para ustedes. Sí, la verdad que sí, porque trabajamos igual y bueno, es un mimo, es un mimo que recibimos. Y estamos compartiendo acá esta noche de mujeres y destacadas de la provincia. Hoy no vengo por mía, hoy vengo para recibir un premio de una gran amiga que es Ofelia Leiva. Así que para mí es un honor que ella me haya convocado. Y bueno, le estoy mandando fotito, mensajito, todo para que esté al tanto de todo esto. Y bueno, la verdad que inclusive estuvimos hablando hace un rato que me llamaron de una radio porque con respecto a su salud, ¿viste? Así que antes de ayer le hicieron, la intervinieron quirúrgicamente, pero está bien. Propuesta, linda propuesta. Acá estamos festejando los 25 años del Colegio Santa Ana. Bueno, felicitaciones, gracias por el tiempo y a disfrutar de la noche. Gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, contentísima, estando con todo este ramillete femenino. Las mujeres dicen, es un lindo mimo para ustedes. Sí, porque hay muchos varones. Eso nos alienta más todavía. Felicitaciones primero, ¿eh? Muchas gracias. Gran noche, sin duda, ¿no? Así es. Granda idea primero. Excelente, excelente idea. Bueno, a disfrutarla, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pero acá estamos felices, disfrutando. Ustedes no saben lo lindos que son los premios. Hermoso, ¿no? Estuve yendo a chuvear. Era una maravilla tener eso. Primero, agradecidísima de haber sido nominada porque habiendo tantas mujeres en corriente que trabajan, bueno, sentirnos orgullosas de poder estar acá y después llevarnos ese premio a casa. Así que, pero el premio no es para nosotros. Creo que es para toda la gente que nos ayuda a trabajar. Muy bien. Me siento hoy muy limada porque, bueno, uno trabaja, hace cosas y que, bueno, que uno destaque que mejor. Coinciden las mujeres en esto del mimo, es importantísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque digamos que es la energía que hace que uno continúe y que todo valga la pena. Marce, una gran noche y todas las mujeres coinciden que es un lindo mimo, una linda idea esta, ¿no? Es una hermosa idea. La verdad que me siento muy honrada y lo hago traslativo, vos sabés, que esto es a la fundación Salvador Miqueri y a todas las mujeres que participamos de esa fundación. Estoy muy feliz. Es una distinción que a esta altura de mi vida es muy, muy importante. Me hace muy feliz. Creo que sí, creo que sí. Es un estímulo, una caricia del alma. Porque a esta altura de mi vida, un halago así es realmente una caricia para el alma. Repito. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Recemos para que no muera ni el amor ni la esperanza. Gracias.